Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias por venir. Me parece que es un día muy importante el de hoy. Después de haber pasado un tiempo bastante complicado en el cual la patrulla rural para nosotros arma fundamental. Digo para nosotros porque en esto involucro a los productores agropecuarios, que los productores agropecuarios mucho la necesitan, estoy en el grupo y cualquier necesidad que tiene la patrulla rural siempre solicita a las órdenes de la comisaria Guadalupe, recorre y recurre a cualquier lugar que la necesite. Por eso digo que es importante y no tenían un lugar físico para que estuviera. Ahora sí, lo tenemos, estamos contentos. Acá hay que agradecer a mucha gente, agradecer a la familia Torrodá presente acá, agradecerle a sus socios gerentes, al Tigre Fernández, y agradecerle a todos los que han puesto un granito de arena para que esto sea una realidad y para que nosotros podamos seguir funcionando. Lo que veo acá, que es muy importante, aparte de los productores agropecuarios, que muchos merecen esto y merecen mucho más, y vaya mi solidaridad con ellos por los momentos difíciles que hemos vivido este año, que hemos vivido el año pasado, no este año, que esperemos que este año no se repita. Está lloviendo con cuentagotas, pero por lo menos algo llueve. Trabajar todos en conjunto. Agradecerle a las distintas fuerzas de seguridad, al señor comisario que siempre está presente y siempre ha puesto su buena voluntad. Agradecerle al juez de falta, que siempre trabaja. Agradecerle que ya lo tenemos incorporado y que es nuestro también, al grupo GAT, que está presente. Usted, comisario coordinador, que siempre está presente, también muchísimas gracias. Por supuesto, mucho tuvo que ver en esto nuestro secretario. Gracias, Marcelo Mirne. Gracias, Marcelo Mirne, porque ha puesto siempre su granito de arena también para que esto sea una realidad. Y gracias a ustedes, donde a ustedes les tocan pito, ustedes están presentes. Gracias a los inspectores, a los distintos cuerpos de inspectores y a aquellos que todas las noches recorren las calles y recorren los lugares en que nosotros creemos que hay un foco de inseguridad. Cada vez peor. Todavía la venimos llevando bastante bien. Ojalá la llevemos bien durante mucho tiempo más. Ojalá la llevemos bien. En esto sí, una situación que me preocupa y decirle a las fuerzas de seguridad que trabajemos en conjunto, más en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Vivimos momentos muy difíciles. Todavía nosotros, nosotros con la seguridad, que es una realidad, todavía no estamos tan mal como están en otros lugares. En la zona, en la zona, basta recorrer la zona que la zona está complicada. Nosotros todavía no estamos tan complicados. Ojalá siga así. Ojalá siga así. Y nada más porque estamos contentos. Porque la nueva casa que tiene Guadalupe acá es una casa confortable. La buscamos mucho. La buscamos mucho. Con el secretario Virne también la buscamos mucho. La tenemos acá y la buena solidaridad que ha puesto la familia Torrodá y el Tigre Fernández para que esto sea de Guadalupe, por el apodo que le dicen y por el respeto y el aprecio que le tengo. Pero bueno, gracias a todos ustedes por venir a seguir trabajando en conjunto. Gracias, Guillo Constantini, porque esto que se hizo en este momento, vos tenés mucho que ver. Mucho que ver. Sos como un ceremonial y protocolo con todo lo que has hecho hoy. La familia Constantini está siempre presente. Y es importante que estén presentes. La Federación Agraria está presente. La Asociación Productores Agropecuarios de Salto está presente. Es decir, que las fuerzas vivas de Salto están presentes. Las fuerzas vivas de los productores agropecuarios están presentes. Y bueno, nosotros le vamos a poner el hombro. Ustedes le ponen el hombro. Y entre todo, algo bueno va a salir. Estando todos juntos, algo va a salir. Así que muchas gracias por estar presente y a trabajar. Lo único que tenemos en mente nosotros es seguir trabajando, trabajando y trabajando. No hay otra cosa que trabajar. Mirar para adelante, trabajar, ponerse las anteojeras. Y cada vez que tropecemos, levantarnos y seguir. Gracias, Guadalupe. Tu ayuda es inestimable. Tu ayuda para los productores agropecuarios es inestimable. Cuando suena el apoyo al grupo o alguien del grupo tiene un problema, la patrulla rural recorre. Muy contentos. Así que gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias a los productores y a algunos que no conozco. Bienvenido ahí al administrador de la estancia San Juan que no lo conocía. Sé que el otro día se quejó. Tenía razón de haberse quejado. Estamos contentos que se haya quejado. Vamos a mejorar para el futuro. Y a todos los que se quejan de una u otra manera, recoger el guante de eso y en vez de renegar, por ahí uno reniega por abajo, pero por delante, tenemos que decir que tienen razón. Así que gracias por todos ustedes. Acá termino. Comisario, ¿qué significa para usted la inauguración? Bueno, buenos días a todos. A todos los que están acá presentes, gracias por venir. Para mí esta inauguración es muy importante. Estuvimos buscando muchísimo un lugar y el señor intendente me dijo, busca el lugar que sea, que acá lo vamos a apoyar. Así que eso es fundamental para uno cuando necesita un lugar donde poder estar, donde poder trabajar y tener las puertas abiertas de la municipalidad. Muy contenta con eso. Y bueno, como dijo recién el intendente, a seguir trabajando. Y gracias a todos los productores que vinieron. Para mí significa mucho el apoyo de ustedes. Y como les digo, a seguir laburando y ponerle todo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero agradecer las palabras del señor intendente. Pero no hacía falta que lo hacía la mención. Ya es mi trabajo y es mi responsabilidad darle el apoyo a las fuerzas policiales, más allá de planificar y de gestionar. Y bueno, estamos contentos porque la verdad que costó llegar a este lugar y ponerlos en condiciones para tener el funcionamiento óptimo que el productor rural necesita, ya sea desde la comunicación a la movilidad. De hecho, es sabido que el municipio se hace cargo de la reparación, el mantenimiento y el funcionamiento de todos los vehículos. Sé que quizás la cantidad de policías que tiene no son lo suficiente para poder efectivizar la tarea como la desearía. Pero también estoy seguro que en este caso Guadalupe doblea el esfuerzo para tener cada noche y cada día más policías para efectuar la recorrida. Y bueno, nada. También la verdad que me causa satisfacción. Que hayan venido todas las fuerzas policiales, inclusive las autoridades municipales que nos encargamos día a día, no solamente de la prevención del delito, sino de las faltas, que también consisten en los animales sueltos y un montón de cosas más. ¿Y por qué lo resalto esto? Porque la verdad es que era un acto sencillo y humilde esta inauguración. Se me ocurrió invitarlos a todos por mensaje de WhatsApp, lo hice. Y más que nada era cuestión de que cada uno eligiera si sentía la necesidad de estar acá. Y como ustedes verán, están todos. Entonces la verdad que a mí me enorgullece esta actitud de nuestros compañeros, nuestros camaradas y colegas. Y bueno, el mensaje del Intendente fue claro. Todos tenemos que trabajar en conjunto porque la seguridad sí lo necesita. Y la población, el productor rural y cualquier ciudadano lo necesita. Así que muchas gracias.